Gracias por continuar informándose a través de Acción 10. Este jueves se instaló la Comisión del Salario Mínimo con la presencia de representantes del sector privado, sindicatos y gobierno. Durante el primer encuentro se analizaron los indicadores económicos para fijar las propuestas de cada sector, aunque el COSED espera que el incremento sea de menos del 10%. Mario Medrano nos amplía. En el encuentro de emplazamiento de la Comisión del Salario Mínimo se enlistaron indicadores de la economía nacional a fin de ajustar las propuestas de incremento en cada sector. Es una sesión donde por antecedentes lo que hacemos es conocer un informe que rinda el Ministerio del Trabajo en relación a lo que han sido los indicadores, el comportamiento de la economía, el comportamiento de la inflación, el comportamiento del empleo. Una serie de información que resulta relevante al momento, o para nosotros, por lo menos como sector privado, como empleadores, es determinante para fijar al final o sentar posiciones en relación al porcentaje de salario mínimo. Venimos solamente a la instalación de la mesa. El acuerdo que tenemos, posterior, tenemos que reunirnos para, primero, analizar los números del Banco Central. ¿Por qué los del Banco Central? Son los que definen cuál es realmente el crecimiento o malinflación, que es un derecho que ya ganamos, porque eso dice la ley, para después hacer nuestra propuesta para buscar la mejoría de los salarios. La Cámara Nacional de la Pequena y Mediana Industria propuso incrementar en un 9.8% el salario mínimo para ese sector de la economía nicaragüense, mientras el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, no presentó ninguna propuesta, al igual que las representaciones sindicales. La realidad económica de este país ha demostrado que aumentos fuera de la realidad lo que genera son desempleo e incertidumbre para las empresas. Entonces nosotros creemos que todos tenemos la responsabilidad, gobiernos, trabajadores, sector empresarial, de garantizar que el 2016 sea un año que siga proyectando a Nicaragua, a la economía nicaragüense, a los trabajadores y a las empresas en la hacienda del crecimiento. El año pasado anduvimos en un 8%, entonces es probable que nos manejemos en ese mismo nivel. Por su parte el sector agropecuario solamente manifestó que su propuesta va a ser de un solo dígito, argumentando que fueron afectados por la sequía. Se espera que en el encuentro de la mesa de discusión, agendado para el próximo 14 de enero, todas las partes presenten sus respectivas propuestas. Con Cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.